Bueno, yo como soy tan sencillo, con buen claro esta robada, yo como soy tan sencillo, con buen claro esta robada, compadre, no dejo el frío, para que me me encargará. Nunca me compadre, no dejo el camino por sobre la vereda, nunca me compadre, no dejo el camino por sobre la vereda. Bueno, andábamos preguntando, mira, lo que ha abandonado la breeda, andábamos preguntando, lo que ha abandonado la breeda, compadre, usted está en el tiempo, de camino por vereda. Nunca me compadre, no dejo el camino por sobre la vereda. Ay, pero, oye, ven, compadre, no dejo el camino por sobre la vereda. Nunca me compadre, no dejo el camino por sobre la vereda. Yo, en el centro, voy para Bacané, llevo al puerto, voy para Bacané. Yo, en el centro, voy para Bacané, llevo al puerto, voy para Bacané. Yo, en el centro, voy para Bacané, llevo al puerto, voy para Bacané. Yo, en el centro, voy para Bacané, llevo al puerto, voy para Bacané. El cariño que te tengo, no te lo puedo negar. Sé pensar legal, para brindar, no lo puedo negar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!